Él ha sido a misa, aprovechaban a ensayar ahí, ¿no? Toda la historia, porque imagínate, a lo largo de la siesta, a lo largo de la novela de la huelga. Claro, caían los pibes, caían los pibes y le copaban el garaje. Pero bueno, ahí está. También es interesantísimo contar una historia un poco de las bandas y cómo uno los ha venido viendo crecer, ¿sí? Recuerdo haberlos tenido en alguna ocasión, en uno de los ciclos que hacíamos para la radio de la Universidad Nacional de Inglaterra, María, nuestra querida radio pública. Los chicos fueron una de las primeras bandas que pasaron por ahí. Y eso fue más o menos en el 2010. Encontrarlos en este 2014, con esta formación, la evolución del sonido, realmente es espectacular. Karina, te cuento que ellos también fueron otra de las bandas que estuvimos visitando, ¿sí? Estuvimos recorriendo los ensayos, así que bueno, los chicos... Bueno, te gusta, porque cuando vos vas por ahí son prolijitos, vos son así muy desprolijitos, vos son ordenaditos, no, ni vos, ¿no? No, 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 yo creo que cada uno tiene su impronta y está preparado y siempre está preimpuesto a recibirnos y, bueno, tratarnos excelente. Los chicos pusieron todo, entregaron el show, todo lo que van a hacer aquí arriba del escenario, así que bueno, por ahí también te consultan, che, me pasaba con Constanza de Eves, me dice, che, ¿qué te parece si hacemos un tema así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta posibilidad de encontrarnos, bueno, a través de las redes sociales, ¿no? Este, de poder elegir otras intérpretes de la canción, que nos va a acompañar esta noche, esta tarde noche, también es una propuesta también en cuanto a imágenes, que la gente votó y eso está buenísimo. Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. Cristian de Estefanis en la guitarra, Juan Canzalores, teclado y coro, o sea, acá estoy bien, se te trae bien. Mejor así no te choco. Nicolás Di Lorenz, cantante, Karim Yarín en el bajo, Gastón Barchesi, batería y coro. Sí, en el 2010 hicieron su primera presentación en el Costanero. En el 2013 otra vez estuvieron por aquí y en el 2015 vuelve Suera. En el Costanero Rojo en el 2015 ¡Somos juntos a ver secuaces!